Hola, esta unidad la vamos a dedicar al almacenamiento. Durante tres semanas trabajaremos conceptos básicos, el escenario de prácticas que vamos a ver durante todo el curso, la instalación de un Ubuntu Server con una configuración de discos en RAID 1, la confidencialidad para mantener la información de nuestros discos a salvo y el almacenamiento en red, en concreto con un NAS Open Media Vault. Veamos en profundidad estos apartados. La introducción la vamos a trabajar gracias a unos documentos de diferentes fuentes, como son Wikilibros, INCIBE y CETEM. Con estos documentos vamos a sacar de aquí una serie de preguntas que las vais a tener que proponer a la plataforma Tribinet para después poder jugar online. En la parte de la escena de prácticas vamos a trabajar con lo que tenéis en casa o aquí en el centro. Vamos a empezar de lo que sería la red de área local, que sería la red de vuestra casa o la de aquí, que sale a internet a través de un router. En ella vamos a virtualizar un router MicroTip que dará acceso a una red interna también virtualizada, sobre la que vamos a poner un Ubuntu Server que acabamos de instalar con la configuración RAID 1. Como veis este escenario es perfectamente trasladable al mundo real. Al entorno laboral muchas veces tenemos redes de empresas que están conectadas a internet y desde otras empresas que les llevan la gestión informática pueden acceder a los servidores para poder gestionarlos. Esto lo haremos a través del redireccionamiento de puertos. Luego trabajaremos la confidencialidad con dos sistemas, Geno Linux y Windows. En el primero de ellos trabajaremos con el gestor en FS de Genome y en el segundo caso trabajaremos las utilidades EFS y BitLocker. El almacenamiento en red lo vamos a ver gracias al Open Media Vault. Hemos dicho antes que era una distribución que nos va a simular en VirtualBox un NAS. Vamos a ver la instalación y compartir recursos vía SSH o CIPS. Por último, el almacenamiento desde el punto de vista de las PyME, en el que vamos a trabajar diferentes documentos del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Recordad que disponéis de los foros de esta unidad para plantear dudas, resolver las que planteen vuestros compañeros, comentar noticias o compartir recursos que consideréis interesantes. Para terminar, quiero recordaros la importancia de cumplir con los plazos de entrega de las diferentes tareas. Muchas gracias.